Seguimos, complaciendo medio musicales, feliz cumpleaños Marjorie Producciones ¿Cómo dice? Noche, tú que comprendes mi tristeza y también mi soledad Ay, dile a las estrellas que mi tiempo, que mi alma to' ser macho Recuerdo me dejo, yo no puedo olvidar Que mi amado se marchó, recuerdo me dejo, yo no puedo olvidar ¿Cómo dice? Y como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Díselo Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Ay, noche, tú solo sabes mi tristeza y también mi soledad Óyelo Para la promotora Marjorie Con mucho cariño Díselo Ay, como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Ay, como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Eso, házalo Báilalo Así es ¿Y dónde están los amigos de Marjorie? Arriba, 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 arriba La botella es arriba La chela es arriba Salud, salud por el cumpleañero Que viva y que beba ¿Sí o no? Hasta las últimas consecuencias Salud, salud Eso quiero yo ¿Cómo dicen? ¿Dónde están mis amigos? Es que no los veo Ay, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen? Ahora que me encuentro muy enferma Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme ¿Cómo dicen? Amigos, solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Para Willy, Willy Con mucho cariño ¡Óyelo! ¡Gózalo! ¡Salud, salud, salud! Para la gente chilera Para Laurita Ahí está ¡Básalo, básalo! ¡Ay! Mueve tu cadera Mueve tu cintura Mueve tu cadera Tu cintura Tu cadera Tu cintura Ni despacito Ni suavecito Hasta abajito Hasta abajito Hasta abajito Redondito 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 Hasta abajito Mueve tu cintura Mueve tu cintura ¡Eso! Gracias Muchas gracias ¡Óyelo, óyelo! Dice Finalmente Ya nos divorciamos Conseguiste Lo que anhelabas Me creías Ser libre Nuevamente Ya lo eres Márchate Mi amor Fuiste mío Durante Tanto tiempo Sin embargo No comprendiste A este amor Que te ofrecía Fue sincero Y no te convenció ¿Sí o no? ¿No te convenció El amor que tenías? No me comprende Señorana, señorana, señorana Finalmente Ya están divorciados ¿Cómo dice? Sin ningún consuelo Desilusionada Así me dejas Compañero mío El tiempo Ya se encargará De buscarte Sí Márchate Mi amor ¿Para qué te quiero? ¿Sí o no? Javi, dile que no llores No llores No llores No llores, Márchate No llores Finalmente Está contigo No llores, Márchate Ya sabemos que no se te para No llores No llores, ya sabemos que no se te para No llores Déjala que no llores ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! Para sus dos hijos Para sus dos hijos Para sus dos hijos Con mucho cariño ¡Qué bonito, qué bonito! La familia Oye, qué bonito ¡La máquina cumpleaños en el escenario! ¡Presente, sí o no! ¡Presente! Cristina, ¿quién te presente? Gracias, este Gracias, Gaby Para la promotora Mayory ¡Feliz cumpleaños! Hacemos un pequeño descansito, chicos Mientras toman ahí su chelita Claro, como tiene que ser Fiorilita Gracias, un ratito Descansamos Tomen su aire Claro, como tiene que ser Vayan al auto Que hayan acondicionado, chicas